Siete minutos pasaron de las dos de la tarde, les prometí que nos íbamos a divertir en el Yo Hago de hoy y ya vamos hacia eso. Saben que viene Juan Braceli en un rato, vamos a hoy hablar de empanadas, empanadas jugosas nos trae nuestro cocinero argentino. Es algo que, bueno, evidentemente no todo el mundo sabe hacer. Hay un vino de res non verba en juego para quienes nos cuenten cómo se automiman, cómo se prodigan un mimito y de algún modo este Yo Hago habla tanto de mimos como de empanadas. Y de empanadas jugosas, ¿no? Exactamente. En el Yo Hago de hoy nos acompaña... ¿Qué? Empezamos mal. Empezamos perfecto, ¿cómo no? En el Yo Hago de hoy nos acompaña Victoria Kopelowicz. Victoria Kopelowicz es arquitecta, es docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, pero no viene en calidad de arquitecta, sino en calidad de directora de Tulipán, la más emblemática de las empresas argentinas de preservativos. Con este aplauso le agradecemos a Victoria por tantos buenos momentos. Muchas gracias. ¿Te pasa que te agradece, Vicky? Últimamente sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 porque durante mucho tiempo yo mantuve como una, como, ¿viste? Como Clark Kent y Superman. Lo tuve como escondido. Y ahora que ya saben que soy yo, empiezan a aparecer los agradecimientos. Pará, lo primero que te agradecen es cuando llega ese momento en el que uno detecta que zafó ese mes, ese mes no va a pasar, ¿no? Porque es un preservativo. Claro. No, pero me agradecen por los buenos momentos. Estuve viendo algunos mensajes muy lindos que dejaron en las redes por la última campaña que hicimos en primavera y la verdad que la aceptación fue tremenda. Así que estamos muy contentos. Claro, yo estoy acostumbrado a ver propagandas de Tulipán y que sean todas buenas. Pero ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó el boom de las publicidades? El boom, el boom. A ver, nosotros siempre queríamos comunicar a los jóvenes que son los que se están iniciando y los que no conocen y los que queremos educar y que se acerquen al producto. Entonces surgió esto del día de la primavera, el día del estudiante, porque están en la calle y están en las plazas. Entonces la idea fue poner carteles donde ellos estuvieran. Ahí empezó toda la historia. ¿En qué año más o menos? Y en los ochentilargos, noventa. Sí, no, no, hace mucho. O un poco más, sí, en los noventa. Y la idea era hacer un mix entre educación y diversión para atraerlos. Pero con el tiempo nos fuimos ganando esa fecha y es la fecha Tulipán, aparte Tulipán que florece y toda la historia. Y bueno, la verdad que año tras año viene la primavera y nosotros intentamos superarnos. Y bueno, este año con Zurda, que es nuestra agencia de publicidad, trajeron esta idea de... ¿Puedo hablar así? Sí, por supuesto. Cogiendo y reactivamos la economía. Sí, muy buena idea. Bastante Zurda, por otro lado. Muy bueno el nombre. Así que nada, fue tipo amor a primera vista. Nos habían presentado unas propuestas y dijimos, no, es esta, o sea, no hay otra. Y yo dije, genial, pero quiero hacerla real, digamos, no, que quede en lo discursivo y que sea como un mensaje y bueno, sino como, che, hay que empezar a conseguir marcas ya, ayer. Entonces fue tipo, el último mes era como tucu, tucu, tucu. Parecíamos un disco rayado, bueno, vamos a hacer esto, te sumás. Estuvo buenísimo, como más de 25 marcas se sumaron y... ¿Compraron algo en el descuento de primavera? Yo no compré nada, pero porque estoy hecho un rata, básicamente. No reactivaste. No reactivaste. No reactivaste. Bueno, pero hoy les traje regalos para reactivar. No, y además nos podés recomendar qué comprar. Claro, ¿qué me debería haber comprado, Vicky? Bueno, había un 2x1 en almohadas. O sea, tenía todo que ver con el universo. El universo de la sexualidad. Y no, digamos, como de alguna manera todo lo que era previo a una... A una cita sexual, pero eso, ¿no? Eso, eso, sí. Almohadas, sabanas, cine, gastronomía, peluquería. Ah, hermoso. Todo. Todo lo que dicen en la publicidad que se reactiva cuando uno... Y posta, posta, posta fue, sucedió. Así que hubo marcas que se sumaron una vez que la campaña ya salió y que, digamos, como podrían no haberlo hecho y, che, se sumaban. Che, me quiero sumar. Así que ahí estuvo bueno. Bueno, es que ya lo dijo Freud, ¿no? El deseo e intentar acercarse al sexo mueve el mundo. En este caso, lo que ustedes hicieron fue ponerlo en perspectiva económica, ¿no? Pero siempre todo lo que hacemos, de algún modo, conduce hacia ahí. ¿Qué más nos podríamos haber comprado? Bueno, podrían, creo que, a ver, ir a tomar algo, por ejemplo, ropa interior, ropa... Pero del portafolio es de ustedes. Ah, nosotros también ofrecimos en esos días, ofrecimos envío gratis y una cajita de regalo, por ejemplo. Acá traje... ¿Podés contar qué tenés ahí delante? Por favor, por supuesto. Nosotros tenemos, bueno, de preservativos no llego a ver bien, pero tenemos... Ahí vemos el clásico de entrada. Tenemos 11 variedades de preservativos. Ajá, a ver, enúmeramelas más. ¿Cuál es la última que sacaron así como más distinta? No me... El efecto frío que lo que hicieron. Adelante de los geles. ¿Este? Ahí me voy a... ¿Efecto frío? No, porque acá hay un montón más de... Gel íntimo es esto. Ella va sacando, tiene como una caja. Sí. Les cuento a los que no están mirando por el canal de YouTube de Radio con Voz. El que quiera, el que guste, puede mirar, porque en un rato va a haber una demostración también de cómo se... Sí, claro. Tulipán Tatú, estoy viendo ahí. ¿Qué es Tulipán Tatú, Vicky? A ver, Tatú y Doble Placer son las últimas dos incorporaciones, que casualmente las dos tienen un formato distinto a lo que es un preservativo clásico, que es recto. Doble Placer, la diferencia que tiene es que tiene tachas, digamos, puntitos en relieve y rayas en relieve, o sea que tiene doble textura, por eso se llama Doble Placer, y aparte tiene un formato fit que es como anatómico porque es derechito y después como apriete un poquito y después sigue. Claro, tiene tronco y cabeza, vamos a decirlo así. Yo te ayudo a que no tengas vergüenza. Tiene acá... No, vergüenza no, pero... Tiene vergüenza de ella. Yo llevé preservativos en mi mochila en el jardín un día. Claro. A ver, la maestra llamando a mi mamá y me va y dijo, es trabajo, señora. Claro, claro. En mi casa se trabaja de esto. Claro, eso viene de generaciones ya. Y sí. ¿Quién funda la empresa? Bueno, a ver, yo siempre cuento que mi papá aprendió de su papá, digamos, al laburar a la industria, mi abuelo vino como inmigrante y diseñó una máquina que cortaba hilitos de goma muy finitos y mi papá aprendió de él, tenían una fábrica que era la fábrica abajo, la casa arriba, así que mi papá aprendió todo. Mi abuelo era como muy inventor y mi viejo después perfeccionó eso, aprendió hilado de... se capacitó, diseñó otra máquina para hacer hilado de látex y después, viste, mi viejo muy inventor nunca se quedaba quieto, siempre estaba patentando cosas, viste, se gastaba toda la guita en patentes, mi mamá, viste, a él lo que le importaba, eso era lo que le movía a él. Mirá, la invención. La invención y como desarrollar y la innovación y era como todo el tiempo y había que frenarlo y en un momento viajó a Alemania y, bueno, vio una máquina para hacer preservativos, volvió y le dijo a mi mamá, ahora quiero hacer esto. Mirá, ¿esto en qué año fue? Y esto fue en los 80 y... O sea, antes de la epidemia del SIDA. Sí, bueno, por ahí, digamos, porque era como donde estaba empezando todo y mi vieja dijo, bueno, como diciendo, una más, viste, y mi viejo en Alemania no lo dejaron ver la máquina, pero como mi papá, la verdad que tenía una cabeza de otro nivel, como que la escaneó a la máquina con sus ojos, como que la vio y volvió a la Argentina y se armó un equipo con químicos, con metalúrgicos y él fabricó su propia máquina de preservativos, porque todo tenía que ser, todo era in-house, así que diseñó la máquina, diseñó las envasadoras y se puso a fabricar preservativos. Y esos son los que vos llevaste al jardín de infancia. Y esos son los que yo llevé porque él traía a veces partidas, las dejaba en el living. Globitos llevabas, llevaste globitos. Y yo decía, yo le dije a la maestra que eran profilácticos, lo cual eso hizo que sea aún peor, ¿no? Claro, 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 claro. Así que... No era época de ESI, digamos. No, 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 no. En las escuelas. Pero nada, yo fui criada muy libre y acá estoy. Y acá estás. Quiero saber esto. Bueno, volvamos, Tatú, volvamos. El de doble placer ya lo explicaste. Perfecto, Tatú lo que tiene es, les voy a mostrar porque cuesta a veces explicar lo que es el Tatú, tiene una textura con una forma de tribal. O sea, es texturado, pero me va a tener rayas, puntos, que es algo como medio... A ver, esperá, porque nosotros tenemos para que los pruebes un artefacto que asimila, digamos. Un dildo tengo acá. Un dildo, sí. Ok, el tema es, a ver, porque me lo vas a tener que sostener. Un placer acá. Te lo puedes sostener, Gaby, no hay problema. Ahí se ve. Igual, a ver, yo le... A ver si se va a notar. Ah, vos decís para... Ah, por la textura. Eso, lo quiero... Tenés que levantarlo, Lu, Gaby. Ah, te necesito acá. Ahora, espero que lo puedan ver. Viene hasta abajo, ¿eh? Muy importante, hasta abajo de todo y sacarle el aire. Bueno, espera, espera, vamos a ver si lo toma correctamente la cámara. Está ahí, va. Es justo ahí. Ok, muy importante, desarrollarlo hasta abajo y sacarle el aire en la punta, ¿tá? Ok, claro. Pero claro, acá... No ve el Tatú, ¿verdad? Bueno, ahora lo puedo inflar, chicos. Sí, claro, claro, claro. Con toda su altura. Ahora, el método que usaste para que no haya aire en la punta, ¿es simplemente con dos dedos o algo en especial? No, lo apreté. Ah, lo apretás de ahí y después desenrollás. Ahora me quedó la mano con lubricante. Dame, yo te lo abro. Sí, ahí va. Ahí puedo. ¿Qué pasó con Mauro? ¿Se intimidó? No está. Llegó, llegó Cris Aciar. Mientras, Victoria... Ah, claro, porque yo me olvido, como pienso que me están filmando, como que no hablo, pero ahora voy a inflar un preservativo. Sí, eso, eso. Está bien. Perdón, que no tengo cancha en esta cosa. Para que se note... Es el tribal, es el tribal que es... Igual el tribal, vos inflás, me echó la pregunta. El tribal es más especialmente para... Ah, ahí está. ...decorativo, es texturado, pero decorativo. Sí. Está parado. Está muy bueno. Ahora se nota. A ver, déjame tocarlo. Ahí se ve. Es como, ¿saben qué? Es como el papel araña de los cuadernos. Claro. Es esa onda. Ahí está. Claro, se siente al tacto, no se ve tanto, no es un tribal negro. Claro, no es que es acto. Es más que nada... Lo cierro para que... A ver, ¿por qué tenemos todas estas cosas? Bueno, y otra cosa que tiene este es que tiene otro formato, que es un formato confort, que es la cabeza es más grande, ¿está? Para que sea más cómodo. Pero, ¿por qué tenemos estas cosas y seguimos sacando cosas nuevas? Sí. Para que no tengas excusa y te cuides. Claro, claro. Básicamente. ¿Qué pasa con los pibes más jóvenes? O sea, tenemos un preservativo que brilla en la oscuridad. O sea, son todas excusas. Entramos por el humor para romper un poco el hielo, pero la idea es que se cuiden. Victoria, ¿qué pasa con los pibes más jóvenes? ¿Usa el preservativo? No, no tanto. No tanto. Hay que seguir trabajándolo. Hay que hacer más prevención. No, no. Quizás a veces hablo como que están, parecería, más enfocados en los embarazos no deseados, sino tanto en las ITS. Pero, sé que pensaba lo contrario, ¿eh? De las nuevas generaciones, sobre todo, pues están mucho más educadas que quizás nosotros, ¿no? Me parece. Sí, pero bajó la tasa de uso. Claro, desde que hay remedios que abordan el VIH de manera más efectiva, digamos, desde que hay tratamientos, ¿ahí empezó a pasar eso? Ahora le traen una solución. Sí, y también como que quizás, como el tema de, ya no se habla tanto de SIDA, como pasaba en los 80, ¿no? Claro, claro. Como que tiene que ver también con eso, con las campañas de prevención. Veo que también tenés juguetes sexuales. Sí, tengo... ¿Desde hace cuánto que Tulipán se metió en ese mercado? Mirá, Aro Vibrador, que es... Está, mirá. No, está mirá. Del otro lado. Sí, a tu izquierda es ese. Este Aro Vibrador lo tenemos hace mucho tiempo, pero era lo primero, digamos, fue lo primero que tuvimos y hace, no sé, seis años, una cosa así, empezamos a incorporar cada vez más juguetes. Vamos a seguir incorporando juguetes, pues están buenísimos. Este es el último que sacamos. El conejito. Succionador. La abejita. Abejita, ahí veo porque tiene un lomo rayado, ¿verdad? Sí. Dice succionador más vibrador. No, mirá, esto es lo último. Tiene las antenas, vibran y la boquita succiona. Y se carga con USB, es un golazo. Mirá, este, pero es para uso simultáneo. Es para que, o sea, ¿qué parte se estimula? En realidad, nosotros siempre hablamos de partes del cuerpo, no hablamos de género, no hablamos, digamos, se estimula a lo que vos tengas sensibilidad. Digamos, querés estimular el clítoris, ok. Podés estimular de los pezones si querés. Por ejemplo. Pero siempre tratamos, y la verdad que estamos aprendiendo todo el tiempo y nos vamos construyendo todo el tiempo, así que, nada, está bueno, ¿no? A ver, es que hay algo que, perdón, hay algo del discurso siempre que me interesa que se ve mucho en las publicidades de ustedes, es cómo también de algún modo acompañan, acompañan mucho la época, acompañan las diversidades, acompañan mucho esas cuestiones, ¿no? Sí. Porque también tenés que trabajar, porque podés tener una empresa que se dedique a, por ejemplo, no sé, los preservativos, pero no pensar más allá de eso. Total. No, creo que fue un cambio que hicimos hace ya muchos años. En realidad siempre, siempre lo fuimos, pero hace muchos años estamos como mucho más prestando atención y trabajándolo en la comunicación, hasta en la redacción de los packagings, la comunicación en la vía pública, digamos. Y seguramente nos falte mucho por aprender y por mejorar, pero estamos en eso. Estamos en eso. ¿El succionador y vibrador este lo fabrican ustedes? No, los juguetes los traemos, o sea, diseñamos nosotros el packaging y los traemos, pero por ejemplo, toda la línea de geles íntimos los elaboramos nosotros, tenemos un laboratorio de cosmética homologado y tenemos, somos 150 empleados, colaboradores en San Martín. Un montón. Esperá, ese gel íntimo, el de sabor chocolate, por ejemplo, ¿se hace con chocolate, literalmente? No, son esencias. No, no, no es que compramos... No sé, barras de águilas y los derriten. ¿Qué finalidad tienen los geles íntimos? Todas tienen la misma finalidad, ¿no? A ver, acá, por ejemplo, siempre decimos que está recomendado cuando querés tener mayor lubricación, pero a veces no es mayor, a veces es que necesitas lubricación, digamos, no es para más. Y sobre todo, muchas veces, yo que ya fui mamá y fui pasando por un montón de etapas, hay momentos donde necesito y hay momentos donde no necesito, pero la verdad que es un aliado recontraútil y sobre todo también para tenerlo en cuenta para las primeras veces, ¿no? Que es algo que muchos no tienen en cuenta y está bueno para... Y las primeras veces después de que fuiste mamá, ahí aparece muy innecesario, porque estamos pensando en las primeras veces que tal vez alguien tiene relaciones sexuales, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres que son madres, después de tener... Y la menopausia, por ejemplo, también. Para el sexo anal es muy recomendable también. También, por supuesto. Todo mucho más sencillo y más presente. ¿No podés poner en funcionamiento alguno de los juguetes, por lo menos, para... No sé, alguno del que más... La vejita, por supuesto. La vejita. La vejita, vamos con la vejita que es... Y después quiero ver las bolas chinas también, porque... Las bolas chinas, hablando de las mujeres, es para fortalecer el suelo pélvico. Feminina, para hacer ejercicios... Que yo les hablo del suelo pélvico. Gabi nos habla mucho del piso pélvico. Sí, porque yo hago hipopresivos. Este es para vos. Ahí está, mirá. A ver, mostralo, mostralo destapado si entiendo bien qué es, porque yo los veo así, parece... Se lo voy a mostrar después a mi profe. Vale, llévalo. La idea es hacer ejercicios para fortalecer. Son pesas. Ah, mirá. Es fe. Está re bien cerrado esto, loco. Y vibran las pesas. ¿Vibran las pesas? No, no, no. Ah, ok. Solamente un producto macizo para introducir en la vagina. ¿Cómo se lavan? Y es muy importante el tema del lavado. Bueno, esta es la vejita, ven que viene con el cabrón USB. Es divina. Sí. Ajá. Parece un parlante USB, pequeño. Esto como lo voy a usar yo, no me lo toquetén. Ok. Se los muestro de lejos. Listo, perfecto. Es muy importante lo que dijiste. Pero lo podés lavar, virginizarlo. Sí, pero no importa. Digamos, son de uso personal. Claro. Dejame describirlo. Y a los humos y en los vibradores también una recomendación es... Dale, Berco. Nada, si se comparten, porque a veces pasa, con un preservativo. Pero la verdad es que son objetos de uso personal. Pero ese, por ejemplo, que estás tocando vos, me lo voy a llevar yo. ¿Vos las chinas? Yo después te voy a mandar uno... Las bolas chinas estas... Bueno, se lava... Cada juguete viene con un manual de uso y se lava con jabón neutro, con agua y jabón neutro, que no tenga fragancia. Y para secarlo es importante secarlo con una toalla que no deje... No toalla, perdón. Con un paño que no deje residuos textiles. Me pasó el otro día de ponerme una toalla, justo tenía un pantalón negro, y vi cómo me quedó todo lleno de... Pelusita, pelusita de toalla. Pelusita, pelusita de toalla. No, eso no. Ok, bueno. No lava vajillas, nada de cosas raras. Agua, jabón neutro, sin fragancia. Esto, perdón, es... Perdón la ignorancia, ¿no? Acá está, perdón. Puedo preguntar con soltura. Sí, sí, Merco, acá me habían pedido ver su funcionamiento, acá no sé si escuchan. Acercaba el micrófono, se escucha, pero acercaba el micrófono. Ahí es como... Ahí ves la sopapita. Sí. Ah, ok. Ahí está la... Ahí está. ¿Esto? Sí. Va de este lado. Es una fiesta. ¿Ok? Ay, Dios. Qué lindo. Qué espectacular lo de Victoria vendiendo el producto. Y eso también. Sí, sí, me imagino. Ese me lo puedo imaginar. Se le iluminó la cara, Victoria. Todos queremos una cajita de eso ya. Todos tienen. Todos tienen. Y si me quedé corta, si a alguien le falta, me avisan. No, y aparte, yo te dije que para los oyentes hay un descuento. Trajo un descuento para los oyentes. Esto es espectacular. Esto es espectacular. Te digo, el de Pasta Linda no lo hizo, ¿eh? La vez pasada. Con lo que me gusta la pasta. Sí, sí. ¿Cómo puede ser? No, fue muy macanudo, muy macanudo, pero me reclamaba mucho la oyentada. Un descuento. Nosotros tenemos una página web, que en realidad la tenemos, no es que vendemos, la verdad que no vendemos mucho, por ahí, por el sentido de que nuestra distribución es en kioscos, en farmacias, digamos, todo lo más masivo. Pero nuestra página web la tenemos porque es una vidriera. Como showroom, claro. Como showroom para que vean todas las cosas que tenemos, porque quizás vas a un kiosco y no ven todo. Vas a una farmacia y no tienen los juguetes. Entonces digo, bueno, che, esto es todo lo que tenemos. Bueno, ¿qué descuento le vas a hacer a los oyentes? El descuento es del 25%. 25%. Un montonazo. Con el código Tulipán y encima es de hoy al domingo inclusive. Así que, bien. Victoria, las bolas chinas. Lo repito, en tulipan.com.ar. Tulipan.com.ar. Ahí tienen que poner el código TULIPAN en las compras y por escuchar pasaron cosas, se llevan un 25% de descuento hasta el domingo. Hasta el domingo, un montón. ¿Cómo se usan las bolas chinas? Eso. ¿Qué dijiste que es para trabajar el piso pélvico? La verdad, yo no tuve que usarlas todavía, no hice ejercicio, pero sí las probé, digamos, hice un poquito de ejercicios, pero es más contracciones, ese tipo de... ¿Cómo el ejercicio de Kegel? Son para ejercicios Kegel, como para que te enseñen sexólogos, fisioterapeutas, pero tiene que estar guiado por alguien, por un profesional que sepa. Perdón, no hablen en clave Kegel, no sé qué es. Es para entrenar el apretuje vaginal, digamos. Obvio. Perianal. Ah, ok. Es como cuando vos apretás, fruncices, el ojete, eso mismo, claro. No, sí, sí, ya sé. Durante los embarazos se trabaja mucho eso para tener fortaleza en el piso pélvico y que después sea más fácil y que ayude a que sea mejor en la experiencia del parto. Lo que pasa es que la expresión piso me confunde. Es pared. Suelo, suelo. Suelo, suelo. Pero es más la pared. No, 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 no. Es la parte de abajito, entre el ano y la vagina. Es toda esa parte. El perineo. Lo que nosotros siempre ponemos es, sobre todo con esto, es que consulten con un profesional y, por ejemplo, respecto a que vos decías los embarazos, quizás hay profesionales que dicen no lo uses en el embarazo, por ejemplo. Entonces eso hay que consultar y cada, viste, que cada uno... Quiero que me cuentes cómo testean esto en la fábrica, porque así como me sonreíste y pusiste la cara de emoción que pusiste cuando presentaste la abejita, me imagino que debe haber discusiones, como, che, este garpó más, este... Sí, aparte yo trabajo con mi hermano, entonces a veces yo me pongo a hablar y me dice, cállate, no me cuentes, no me hables. Claro, claro. O también yo, no sé, desarrollamos un gel, el otro día le di uno para probar y, o sea, no le quiero preguntar, pero le tengo que preguntar. El laburo, el laburo, claro. Estuvo bueno. Estamos trabajando. No, no, a ver, todos nuestros productos, digamos, todos los gels, los preservativos pasan por controles, digamos, tardamos un montón de tiempo hasta que los sacamos a la venta, pero al principio, no sé, la abejita, por ejemplo... La probaste. Hubo que probarla, la abejita, para saber que estaba buena. Eso, digo, hay gente, ustedes tienen gente empleada que prueba los productos para los preservativos, la gel. No, 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 somos nosotros. Los van probando entre ustedes, claro. Voy a probar algo, pero no, no, no es que vos. Claro, claro. Te toco a vos. No, yo me fresco, si querés. No, 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 para la abejita. A tanto para probar. Pero igual, más allá de que uno lo prueba por un tema de, para después poder comunicarlo bien, saber si te gusta, pero en realidad, más allá de esa prueba que vos hagas, después hay millones de controles y de cosas que si no, digamos, quizás te gusta, pero al final no se puede sacar por X cosa. De los comentarios o sugerencias que has recibido de usuarios, ¿cuál te sorprendió más? ¿Cuál dijiste, che, no había pensado en esto? ¿O cuál te impactó? Nosotros escuchamos mucho a los consumidores, la verdad que sí, estamos muy atentos. ¿Alguno que hayas dicho, che, no sabía que se podía usar así? O, che, mirá lo que me estabas preguntando, qué raro, qué notable. Uy, déjame pensar, no, no, no hubo nada. Como si alguien que te haya dicho, no sé, che, a la tercera no, a la tercera ya no servía, y vos, no, no, es uno por cada vez. Claro. O cosas así. Ah, vos decís, sí, bueno, sí, puede ser, o a veces, puede ser sobre mal uso quizás, o no sé si nos llegan consultas, pero escucho a veces cuando hemos dado charlas o algo, como que hay un montón de mitos que todavía siguen estando, ¿no? Esto de que si te pones dos preservativos es más seguro, es una locura, digamos, se usa un preservativo. Al revés, es menos seguro porque se te puede salir. No, no se usa dos preservativos. ¿Por qué puede pasar que un preservativo, uno, se rompa? Sí. ¿Y por qué puede pasar que un preservativo quede adentro de la vagina de la mujer? La primera, sí. ¿Por qué se puede romper? Bueno, se puede romper por muchos motivos. Por empezar, desde que está en la caja, puede ser que le estés guardando en un lugar inapropiado. Nosotros siempre podemos proteger del calor, de la humedad y de la luz solar. O sea, como que tiene que estar en un ambiente fresco, seco, ¿tá? No en la billetera, en el pantalón. No, no en la guantera, no en el baño, que el vapor, que, digamos, no, ¿tá? Y todavía ni siquiera lo abrimos, o sea, ya empezamos mal. Después, una vez que lo abrimos, ¿tá? ¿Ven que acá hay ranura y acá hay ranura? Se abre por la ranura, ¿tá? Corremos y abrimos, ¿tá? No con los dientes. No con los dientes, no con la tijera. Ojo con el tema, o sea, también... De las uñas. De las uñas para la manipulación. Y ojo con los anillos también. No, de parada. ¿Está? Porque mirá esto. Andar teniendo la tijera en ese momento, como medio raro, ¿no? Sí, sí. Es anticlima. No, pero los dientes a veces es como un reflejo el tema del diente. Eso es desesperación. Yo he abierto con los dientes muchas veces. Sí, muchas veces. Bueno. Y bueno, es que no se me da la habilidad manual. A partir de hoy, no. Sí, sí, no lo hago más, no lo hago más. Ya está. No lo hago más. El tema de los anillos, porque fíjate que cuando yo lo puse, puede haber un roce con anillo, tuc, o de repente haciendo sexo oral, alguna cosa con la boca, digamos. Es un... Hay que tener cuidado cuando uno usa el preservativo. Sí, sí, usarlo correctamente. Usarlo correctamente. También el tema de, por ejemplo, se usa un preservativo desde inicio hasta el final de la relación, sexual. Esto que yo dije, sacar el aire. Eso también es muy importante. Desenrollarlo del lado correcto. Claro, todo eso también puede hacer que quede adentro, como decía Gaby, ¿no? Lo de quedar adentro... No sé por qué se queda adentro. Puede ser que haya habido mucha... Mucho, mucho, mucho. Mucha aquieta. No sé. No sé. No, no lo sé. Me pasó. Claro. Pero no lo sé. ¿Alguno de tus hijos se llama así? No, no, no. Mucho bombeo. Ya que estamos por ese punto. Puede ser que haya sido por mucho bombeo. Necesito preguntarte esto. ¿Qué te parece la palabra forro? La palabra forro... Y es un poco negativa. Digamos, a mí no me gusta como palabra. Nosotros no la usamos. Digamos, no está bueno. Digamos, porque aparte como que lo pone como... Porque es una acepción muy común también, muy popular. Sí, pero quizás lo pone como algo como... Digo... Cuando vos le decís a alguien, sos un forro, ¿viste? Es como algo... Y la verdad que no. O sea, gracias que tenemos forros. Sí, claro. O sea, gracias que tenemos forros. Pero en una época la campaña era, usen forros, ¿no? O sea, como para tratar de llegar de una manera. Sí, quizás te querés llegar de una manera, es cierto. Pero el tema de... El tema de... Nosotros decimos preservativo. Pero, a ver, si lo decís de una manera como para hacerte el canchero y que yo... A ver, mientras lo uses, decíle forro, decíle preservativo, decíle profiláctico, decíle lo que quieras. Hablemos de números, Vicky. ¿Cuánto se está vendiendo este año? ¿Cuánto cayó o aumentó respecto al año pasado? ¿Tenés algún indicador de ese tipo? A ver, el año pasado lo que pasó fue que muchos clientes como que se hicieron de stock, ¿no? Entonces, este año bajó un poquito. Pero tiene que ver también porque como empezaron a consumir aquello que tenían y ahora estaría mejorando. No sé si es la primavera o qué, pero está empezando a mejorar. ¿Vos sabés que hace poco publicamos una investigación el lunes? Lo vi en vivo. Ah, respecto de... Estaba en mi casa viéndolo cuando lo mostraste. Me impresionó ese dato que obtuvimos mediante un pedido de acceso a la información pública. El Estado, que debería por lo menos repartir 80 millones de preservativos este año, lleva repartidos 2 millones. Sí, te escuché, te escuché. Es algo que, por ejemplo, tocó techo con Macri. O sea, no es algo que tenga que ver con el color político. Macri repartió 125 millones el año en el que llevó a su pico el plan Enea y el plan de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Vos notás eso? O sea, ¿hay como un cambio en la demanda de algún tipo? A ver, nosotros desde que empezó esta gestión no tuvimos licitación por parte del gobierno. Sí algunas provincias, pero no del gobierno nacional. ¿Y solían tenerlas? Solíamos tenerlas, así como también hubo gobiernos que hacían compras directas. O sea, nosotros, la verdad que, como decía antes, mientras la gente que no puede acceder a la compra del productor o tenga, no importa si es a mí, si es compra directa, si es lo que sea. A nosotros no es que la licitación nos implica nuestra salvación. No, 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 nada. Yo tengo fe o confianza de que esto va a mejorar y de que se van a volver a traer preservativos para las personas que no pueden comprar. O sea, por lo menos lo seguís intentando, ¿no? O sea, ¿no creés que...? Sí, claro que sí, obvio. ¿No creés que el Estado tenga que retirarse de ahí, digamos? Me parece que, a ver, hoy por hoy una caja de preservativos vale, no sé, 2.500 pesos, por lo menos las nuestras, que nosotros, la verdad que tenemos un preservativo espectacular, a un precio, siempre fue nuestra bandera, tener un precio muy accesible para que sea más fácil cuidarse. Pero así todo, hay gente que quizás no puede llegar a ese número, que nosotros, digamos, cuando vos vas a ver a la farmacia o al arquidósco Tulipán, la verdad que está, es un productazo y accesible. Pero así todo hay gente que no llega, así que ojalá que puedan llegar. Hay muchas marcas, ¿no? Hay otras marcas, uno en general conoce dos, conoce la tuya y la de competencia directa. Sí. Pero hay marcas más baratas también. Nosotros estamos ahí, sí, sí, porque es nuestra bandera, es nuestra bandera. Mirá. Así que... ¿Solo producen con marca Tulipán o la misma fábrica también hace...? No, 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 solo producimos con marca Tulipán. Después tenemos otra marca de preservativos que los, ahora que, tanto que hablamos nosotras hoy de las mujeres, los usamos para fundas ecográficas cuando te haces una ecografía trasvaginal. Sí, se usa mucho ahí el preservativo. Se hace mucho ahí. Yo pensé que era uno común. No, porque fíjate que este tiene reservorio. Entonces el preservativo, la funda ecográfica es entera sin reservorio y no tiene lubricación. Viste que la técnica es la que te pone el lubricante de cada lugar. Sí. Así que si ves preservativos marca Gentleman, es ícese. Para la kinesiología pélvica también se usa mucho preservativo. Vos sabés que me escribió gente que hace piso pélvico, que quieren promocionar el... Bueno, Gaby... Que no hace piso pélvico, vale. Hace mesoterapia. Entrena el piso pélvico. Claro. Gaby, te veo mucho futuro como modelo de piso pélvico. No, puede ser influencer. Nosotros podemos convertirnos en influencer. Igual quiero decir algo. Yo lo que hago que son hipopresivos, se trabaja el piso pélvico, pero en realidad lo que trabajás mucho es toda la musculatura de la parte abdominal y además el piso pélvico. Vicky, lo que no presentaste todavía es el efecto neón, que también es uno de los últimos lanzamientos que han tenido. Me intriga mucho cómo hacen que un preservativo tenga efecto neón, porque es como las viejas, los stickers que brillan en la oscuridad, ¿tiene que cargarse luz primero o ya viene? Un poquito de luz. Sí, acá ponemos. Después apagamos todo. Ponerlo a la luz al menos 30 segundos. Claro, claro. Por eso ahora, si nosotros bajáramos las luces, ¿brillaría? Tenemos que ponerlo un rato a la luz. 30 segundos, bueno, puede ser. Puede ser. Vamos a probar. Ahí lo está sacando. Sí, no, es bastante fluorescente, ¿eh? A ver, es un preservativo que es más grueso. No es un preservativo, a ver, a veces por tiendas online nos han comprado una cajita de neón. Vos decís, no, esto es alguien que... Lo quiere por favor. Claro, porque mandarte a Chubut una cajita de neón. Claro. O lo que vale el envío. Es lo que decías, es una manera de introducirse al cuidado a través de lo lúdico. Exactamente, y por eso hacemos las campañas que hacemos y por eso yo estoy acá también, porque va por ahí. Es medio la espada de Star Wars, ¿no? Sí. Ahí va, ahora nos van a bajar las luces. Mirá que tiene que estar súper apagado, ¿eh? Está prendiendo la luz. Pero para que primero la toque. Claro, está prendiendo acá a Chubut una luz. ¡Epa! ¡Que lo cargue! A ver, tirá un poco. Deme de vuelta las luces. Claro, tengo que cargar con algo. Hay que prender de nuevo las luces un poquillo. Esa, ahí. Ahí lo está poniendo la luz. Yo me voy a parar para hacerlo. ¿Podemos usar el...? Ah, ¿podemos usar esto? Ese, claro. Pasa que como tiene el color este, capaz que no... Ah, te queda medio naranja. Es un dildo muy llamativo, ¿no? Nahú, el que ahí está cargando, está cargando al lado del panel que tenemos en el estudio de... Podés poner tres dedos, Nahú, y lo usamos en tus dedos. ¿Lo ves acá? Ah, sí, genial. Ahora sí, a ver. Paga la luz y capaz que la gente en su casa lo ve. Ahí está. Sí, sí, se nota, se nota. Es que todavía hay luz de la ventana y todo, pero... No, brilla un montón. ¿Se te mueve acá abajo? Brilla un montón en la oscuridad. Está abajo en la mesa. Sí. Ah, perfecto. Impresionante. Impresionante la espada de Star Wars. La verdad que es un gran cierre para esta nota hermosa que hemos compartido con la directora de Tulipán, que es arquitecta, que lleva esto ya como una tradición, tercera generación, ¿no? Sí, sí, más si es una segunda híbrida, porque fue más mi viejo el de Tulipán. Pero bueno, aprendió de su papá y a mi abuelo lo amamos, así que... Producen 50 millones de preservativos por año, más o menos. O sea que en promedio le das una alegría prácticamente a un argentino por año. Y la arquitectura y esto, ¿no? Es sostener las columnas bien arriba, ¿no? Bien firme. Sí. Se ríe. No sé qué decirte. Gracias, Victoria, por venir. Es hermoso tenerte y hermoso el descuento también que le ofreces a nuestros oyentes. Acá ya sabés, tenés gente dispuesta a probar cada cosa nueva que lances... Me encanta. ...para hacerte el reporte directamente. Pero después quiero el feedback, ¿eh? Sí, sí, al aire. Por supuesto, por supuesto. Al aire. Espectacular. Gracias. Es Victoria Koppelowicz, la directora de Tulipán, a quien vivo en el Yo Hago de Pasaron Cosas. Ochenta y nueve nueve.